Julio César con una opinión abierta Muchos temas surgen tanto a nivel nacional como a nivel local para poder emitir una opinión el día de hoy De entre ellos, hoy he preferido hablar de la educación profesional de los guaviarenses Sin duda alguna, la educación es uno de los aspectos esenciales de todas las civilizaciones en todos los momentos de la historia de la humanidad No quiero decir que debe ser el único tema para abordar por los mandatarios nacionales, departamentales o municipales Por eso no quiero en esta opinión juzgar si está mal poner la seguridad, el deporte, la economía, los proyectos productivos entre otras cosas por encima de la educación Además porque no soy yo el llamado a juzgar ese tipo de decisiones políticas Pero que los guaviarenses nos formemos es toda una odisea Se tengan o no se tengan recursos económicos por parte de las familias Hay inconvenientes que afloran Varios de mis contemporáneos han tenido que verse en verdaderas situaciones extremas de ganarse la vida Estudiando en universidades lejanas de su núcleo familiar, de su hogar, de su terruño, de su cultura, de sus costumbres Muchos no tuvieron la fortuna de terminar la carrera Otros venían a trabajar al pueblo de meseros, de locutores en las emisoras o en los supermercados O en fincas durante las vacaciones escolares para poder ahorrar algún dinero para el semestre siguiente Otros sencillamente no tenían cómo viajar y les tocaba quedarse las vacaciones trabajando en ciudades extrañas Otros les tocó quedarse sin estudiar por no tener medios para salir Todo esto hoy sigue sucediendo Gracias a la vía nacional Villavicencio-San José del Guaviare Vemos muchos guaviarenses en las aulas de launillanos O en las universidades de Villavicencio O en la universidad de Cundinamarca O de Pamplona O también en la ciudad de Medellín Y claro, en universidades de Bogotá Muchos regresan a su pueblo Es grato ver hoy en las empresas, en las entidades territoriales, en el SENA En varios organismos al talento guaviarense Ejerciendo su profesión que por voluntad propia o por voluntad de los gobernantes de turno no se fugó Aunque también llena de orgullo ver a guaviarenses ejerciendo sus profesiones En importantes empresas o entidades del orden nacional Por estas razones, como guaviarense que le ha tocado salir de su tierra Para poderse formar profesionalmente Veo siempre como un buen paso a los programas de educación rural alternancia Quiero dejar claro, es un buen paso Pero no debe ser el único paso Otra vez hubo un alcalde que llevó guaviarenses a formarse nada más ni nada menos que a Rusia Y seguro, hay muchas iniciativas más de los mandatarios Lo que hace el SENA en guaviare es para resaltar todos los días La UNAT es también un buen ejemplo Pero todos esos esfuerzos deben unirse y apuntar a investigar y producir conocimiento Que son las bases del desarrollo desde el guaviare Entre más cerca esté la institución de formación profesional del estudiante Menos gastos tenemos que asumir pagando arriendos en otras ciudades O en transporte hacia otras ciudades O todos los gastos del sustento diario de un estudiante en una ciudad lejana Toda esa platica se quedaría aquí mismo Claro, nadie está obligado a tener que estudiar en guaviare Si existiera una universidad guaviarense Pero tampoco nadie estaría obligado a tener que salir de su tierra Para poderse formar profesionalmente Ya que veo a muchos afanados por decir que son, o han sido, o serán Los mejores gobernantes de la historia Quiero terminar con esto He oído que varios dicen que se pasará la historia Por pavimentar las calles de los municipios O las vías intermunicipales Y en gran medida eso es cierto Pero no es la única forma de pasar a la historia Pues también el que lleve soluciones contundentes Para la formación profesional de los guaviarenses Quedaría con su espacio en la historia de guaviare Muchas gracias